Lo que yo también les quiero decir que me quedé pensando ayer que hablamos del ingeniero Leopoldo Silva, expresidente de los Pumas de fútbol, que salió ya de esta institución, que si llegaran a quedar campeones de los Pumas, no sé cómo voy a tener que disculparme con Leopoldo Silva, con Miguel Mejía Barão, ¿cómo se llama el otro Robles que está ahí en la directiva? Porque para mí su gestión ha sido nefasta, y ahora estamos con esta llamarada de petate de Pumas en cuarto lugar, pero el fútbol mexicano funciona de una manera tal que podría ser esa una posibilidad, y ellos fueron por Mohamed y ellos trajeron estos refuerzos, después de haber traído innumerables refuerzos fallidos, entre otros, Dani Alves, que hoy como todos sabemos lamentablemente está siendo juzgado allá en Barcelona por un acuso de abuso sexual o de violación, no sé exactamente cuál sea la acusación, pero trajeron a destajo, ¿cuántos refuerzos trajo Pumas? Para este torneo fueron seis. No, y vete para atrás, los brasileños, trajeron brasileños, por lo menos ahí andan rodando entre los 10, 12 refuerzos. Pero bien que mal, Pablo, si vemos el número, yo entiendo a lo que vas, porque el proyecto, si lo hemos dicho, el proyecto es otro, el de Pumas, pero si vemos en números fríos, pues bien que mal, tienen dos finales, perdidas, y están entre los cuatro primos, el año pasado sí fue desastroso, el año pasado en el que no califican, pero estos Pumas, si hay dos equipos con técnicos capaces de hacer campeón por su manejo y por su inteligencia, me parece que son Robert Dante Siboldi y Antonio Mohamed. Con una gran diferencia. Y sabes, la última, nada más rapidísimo, Pablo, y la ventaja que van a tener Mohamed es que todos vienen con un parón de 20 días, entonces todos van a entrar en igualdad de circunstancias y Pumas recuperando a un tipo muy importante como es el colombiano Caicedo, que esa es toda de Mohamed, toda. Sí, porque Caicedo estaba ahí con Pumas Tabasco y le empezó a dar oportunidad el técnico anterior de Pumas. ¿Quién fue el último antes de Mohamed? Bueno, Rafa Puente. Rafa Puente, pero una colita de Lilini le tocó a Caicedo, por supuesto. ¿Pero quién sustituyó a Rafa Puente? Mohamed. Mohamed. ¿Entró inmediato un interino? No, en la fecha 12 se va Rafa Puente y entra Tony Mohamed. Y estuvo a esto de meterlos a... Creo que quedó dos puntos, ¿no? De la Liguilla. Sí, sí, sí. Ahora, manejo de partido, Pablo, que lo mencionas muy, muy bien, o más bien lo mencionó Hugo. Si a Mohamed en Liguilla se le ocurre plantear el partido como lo hizo en los segundos 45 minutos ante Chivas, América tiene toda la capacidad de sacarle un marcador o de voltearle la moneda o voltearle la tortilla. Chivas. O Chivas. No, no, no. Va contra Chivas. Es que ya nos estamos viendo en semifinales. Sí, ya nos estamos imaginando a Pumas. Sí, ya estás en semifinales. No, no, no. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Tranquilo. Nos quitamos cuartos. Paso a paso, porque... Después de lo que vi, la verdad es que creo que Pumas es ampliamente favorito. ¿Sobre Chivas? Sobre Chivas, claro. Ahora, si quieren nos detenemos en el filtro de Chivas. Sí. Mohamed no aprende de ese rol. Si no le quedes campa, apuéstale una lana. No, no le voy a pasar a Chivas jamás a la vida. Y acabas de curar, Campa. No, vele a pelea. No, no le voy a pasar a Chivas, pero es más, yo sí creo que Chivas debe ser favorito. Sobre Pumas contó y que la vuelta va a estar en Ciudad de Aniversario. No, ¿por qué? Bueno, creo que he visto mejores cosas de Chivas en el último año que Pumas. Bueno, yo nada más les digo que el ingeniero Leopoldo Silva, a quien tuve el gusto de conocer una vez, que me invitó a su oficina y me pareció un tipo muy decente, pero yo sí creo que erró en muchas de las decisiones, como la propia de Rafa Puente, ¿no? Que no se veía... Pero luego todos los refuerzos... Bueno, Freire ya estaba cuando... Él lo trajo a Freire. Douglas. Él trajo a los brasileños. A Meritao. Meritao. A este Oliveira, al tote este... El Diogo. Diogo de Oliveira. Era un tronqueogo porque de repente se equivocaba. Pero prefiero mil veces a un Diogo comprometido que no te da por perdida a una, a un del prete que no sabe a qué hacer. Bueno, esos dos se las canté desde que llegaron y me acuerdo que estábamos en un programa de los de Adrenalín en la noche y me decía Estefany, no, pero es que tienen un gran historial y los dos fueron a Europa. No, sí, pues también, pero ya fueron. Y lamentablemente, porque son de los dos jugadores más caros en la nómina de Pumas en la actualidad junto con Dinero. Y de repente se lo ganan a la América, pagan 4.5 millones de dólares por él. Es un petardo. Ha sido un petardo. Muchísimo, para Pumas es muchísimo. Exactamente. Y no ha rendido ni si hubiesen pagado por él un millón. Ahorita, salvo que en cuartos, semifinales y en la final meta goles que sean significativos, creo que ya no va a quedar a mano con Pumas. Ya está en la banca, lo tiene Tony en la banca y entra de... Y el Toto, este... Tuti, Toto. El Tuti, el Toto, el Este, todos cobran muy bien, hacen jugadas muy elegantes, pero no terminan de pesar en la cancha. Me gustó más este chavito de Pumas. Trigos. Trigos. Ahí en la media cancha. Trigos, sí, se destaca. Ese es el centrón. Ahora, entiendo lo que dice Emanuel, sustentado por lo que ahora le estás expresando a nuestros amigos, Pablo. Es decir, Pumas no pesa, sinceramente, en lo futbolístico, en el trato de pelota. Creo que con mucha irregularidad, para mí, Pumas se gana un cuarto lugar. Pero así es el fútbol mexicano, de verdad. Entonces, Emanuel dice, yo veo favorito a Chivas, yo veo favorito a Pumas, sobre todo por lo que vi en este último encuentro de temporada regular. Y el momento en que tiene que ganar Chivas en el global para pasar. Exacto. Y es lo que le cuesta a Guadalajara. El año pasado, que le pasa por encima, bueno, no le pasa por encima, rebasa al Atlas, le gana en cuartos, fue a partir de un empate en el global. Entonces, a Chivas le va a pesar mucho, le va a pesar mucho el no haber quedado en cuarto para sacar ventaja a la localidad y el tema de la posición en la tabla.